Los síntomas de la arteritis de células gigantes son dolor de cabeza y sensibilidad generalmente grave y que suele afectar a las dos cienes. Más adelante conozca detalles de esta patología. Sigue avanzando la operación cardiovascular del Hospital San Lucas de Ponce. Se realizan dos operaciones de reemplazo de válvula aórtica. Tendremos detalles sobre el particular. ¡Saludos! Mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria desde el Hospital San Lucas en Ponce. La arteritis de células gigantes también es conocida como arteritis temporal y preste atención porque sin tratamiento podría conducir a la ceguera. En el siguiente video explicativo le contamos todo lo que debes saber sobre esta patología. La arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes es una inflamación de la capa que recubre las arterias. La mayoría de las veces afecta las arterias de la cabeza, especialmente las de las cienes. Por esta razón, la arteritis de células gigantes a veces se conoce como arteritis temporal. La arteritis de células gigantes generalmente provoca dolor de cabeza, sensibilidad en el cuero cabelludo, dolor mandibular, problemas de la vista. Sin tratamiento puede conducir a la ceguera. El tratamiento oportuno con medicamentos corticoesteroides generalmente alivia los síntomas de la arteritis de células gigantes y puede prevenir la pérdida de la vista. Es probable que comiences a sentirte mejor a los pocos días de comenzar el tratamiento. Sin embargo, incluso con tratamiento, es común sufrir recaídas. Deberás visitar a tu médico con regularidad para realizarte controles y el tratamiento de los efectos secundarios derivados de tomar corticoesteroides. Los síntomas más frecuentes de la arteritis de células gigantes son dolor de cabeza y sensibilidad, por lo general grave, que suele afectar a las dos cienes. El dolor de cabeza puede empeorar progresivamente, aparecer y desaparecer, o disminuir de forma temporal. El Hospital Episcopal San Lucas sigue en un proceso de crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus operaciones cardiovasculares. En las últimas horas se han realizado varias operaciones de cambio de válvula aórtica aquí en el Hospital San Lucas. Vamos a escuchar los detalles de esta operación, que es mínimamente invasiva, con el Dr. Iván González Cancel, cirujano cardiovascular del Instituto Cardiovascular San Lucas. El Dr. Rafael Rivera Berríos y el director del Instituto, el Dr. Edgardo Bermúdez. Aquí está la información en MSP Edición Diaria. Yo soy el Dr. Iván F. González Cancel, cirujano cardiovascular, aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Me acompañan dos cardiólogos intervencionales. Dr. Rivera Berríos y Rafael Rivera. Dr. Edgardo Bermúdez, cardíaco intervencionista, aquí en el Hospital San Lucas ya por 20 años. Pues recientemente, específicamente hoy, 26 de mayo, nos hemos dado a la tarea de comenzar un nuevo programa en el Centro Médico Episcopal San Lucas, que es el reemplazo de la válvula aórtica por métodos percutáneos, sin tener que operar al paciente. Los cirujanos cardiovasculares hemos estado haciendo ese procedimiento por año, pero esta es una nueva tecnología que ofrece ofrece la ventaja de no tener que operar al paciente, no someterlo a una cirugía de corazón abierto, pero más aún le permite a los compañeros cardiólogos ayudar a pacientes que antes ni ellos ni nosotros no cirujanos hubiéramos podido ayudar. Pacientes envejecientes, pacientes con condiciones mórbidas que hacían prohibitivo el riesgo quirúrgico. Hoy, esa tecnología que permite ayudar a esos pacientes, gracias a la cooperación de ambos, está disponible en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Este tipo de procedimientos estamos poniendo a nuestra institución, como dice el doctor González, para darle beneficio a nuestros pacientes con estenosis aórtica, con un problema valvular, principalmente que evita la expulsión de sangre del corazón al resto del cuerpo, ¿no? Y eso, pues, causando síntomas de patía, dolor de pecho, síntomas y fue llevado hasta la muerte. Como dice el doctor, hoy en día, pues, se le puede proveer de una manera mínimamente invasiva, que provee una recuperación mucho más fácil, para el paciente es mucho más cómodo, se le puede extender el tratamiento a pacientes que en el pasado posiblemente no podíamos tratar. Y hoy en día, pues, eso nos da una puerta más amplia para darle el servicio a estos pacientes. Este tipo de servicio realmente requiere de la expertise de un cirujano, de intervencionistas con experiencia en manipulación de catéteres para hacer procedimientos percutáneos y poder hacer, resolver todas las complicaciones y los posibles eventos que no se esperan, pero que potencialmente podrían surgir. Una vez uno trabaja como grupo, como un equipo, todos estos pacientes se evalúan una y otra vez, se toman todos los parámetros y finalmente se va con un plan específico para resolver el problema valvular e implantar con éxito una válvula percutánea. Esta tecnología llegó para quedarse. Es una tecnología que hoy está disponible para pacientes de alto riesgo, pero pronto, lo hemos visto, paciente requiere, demanda que esa tecnología esté disponible para cuando ellos tienen el problema. Y forma parte del esfuerzo de este programa, forma parte de los inicios del desarrollo de una disciplina de tratamiento de problemas estructurales del corazón, de problemas valvulares y otro tipo de problemas a través de un equipo multidisciplinario y con nuevas tecnologías. Y esperamos que el Centro Médico Episcopal Sanluca, confiamos, se convierta líder en el uso de esa tecnología, no solamente en el litoral sur, sino en todo Puerto Rico. el tromotor, si el tromotor. El tromotor. Mario, les cambié el programa de tromotoroscopía para ver si les gusta el tromotor. Ayer es el tromotor. Stray, frícter, 5 frame, en jay, wiper. vamos a mirar miren ya mismo si deja que hacemos el si si puede estar cero allá este Peter tenemos conectados vale 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 me avisa la pared te apuntas si agarra ahí que no se mueve todo momento de arra la pared te apaga al deseo la moja que te deja hasta aquí se va a dar escucha no te vas a dar porque me te conecta en el momento de ahí no sé tú vas a hacer esto es fiel y si yo te lo suelto oye que necesita porque acá no lo va a hacer mire y que ok 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 Vuelve, retíralo, vuelve otra vez, vuelve a la escuela. Vuelve, retíralo, vuelve otra vez, vuelve otra vez. Vuelve, retíralo, vuelve otra vez, vuelve otra vez, vuelve otra vez. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para cloros chequeame para valvular link no deja el alambre dentro y lo puedes dejar ahí en lo que se llama vamos a sacarte el alambre para un descendente y sacamos vamos a sacarle el alambre y lo deja en la ojera de cerca vamos a sacarle el alambre está bien, está bien no es bueno de que te equivocan no va a decir ¿eh? ¿se le hace un buen traje de verdad? ¡No! ¡Date el alambre! ¡Digo! ¡Paso yo! ¡Digo! ¡No! ¡Dame la otra llavecita! ¡Digo! ¡Digo! ¡Vamos a ver! ¡Digo! Ok ¡Digo! 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 Necesitamos otro back close para allá ¿Otro back close? ¡Digo! ¿No? 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 ¿Otro perclubs? ¿No? ¿No? Perclubs Por favor ¿Eso es... El lavadito de Marca Paz No, sí, se lo vamos a quitar Este, otro perro para acá Sí, otro perro para acá Yo estoy listo con la protabilidad Te indico en breve Cuanto se lo de Full, Full Reversal En este caso Ok, estamos... Vamos un Keywire para poner aquí con la integridad Acá pasa un remo movido Toma Bueno, pues la cirugía ya terminó Hemos culminado un reemplazo De válvula órtica De forma percutada Con dos pequeñas heridas en la ingle Y nos apretamos a extubar al paciente Y si todo sigue como está ahora El paciente debe estar mañana en la tarde en su casa Pues gracias a Dios Por terminado nuestro caso, ¿verdad? Fue un éxito total Por ahora Esperamos que el paciente se recupere Sin ninguna Complicación Ni ninguna novedad Ahora lo transferimos En la unidad de intensivo Donde va a continuar su seguimiento Como dijo el Dr. González Cásara En 24 horas Esperamos que Salga de aquí en sus propios pies Sintiéndose mucho, mucho mejor ¿Verdad? Gracias Desde el Hospital Episcopal San Lucas Esto ha sido MSP Edición Diaria Hemos estado con el reportaje De la compañera Fabiola Plaza Nuestra directora técnica Bajo la dirección general De Carlos Alexis Lugo Marrero Mi nombre es Luis Penchi Cubrimos la ciencia Porque la ciencia es noticia Las filmsodilla Del caso Profesor Estable En el caso Un en el caso Este punto Voces En el caso Celso